Mucha agua que beber. Bueno, yo creo que fue una final, una final justa para los dos mejores equipos que se presentaron en la Copa Panamericana. Nosotros sabíamos que no iba a ser un juego fácil, que iba a ser muy difícil, que ellos tampoco iban a regalar el partido. Era una final, uno tenía que jugar con todo y jugaron muy bien. Felicidades a nosotros que salimos con la victoria. Marcos, ¿qué pasó en los primeros cepos? Porque se vio a las muchachas un poquito ansiosas y por momentos algunas imprecisiones en la red y en algunos bloqueos. ¿Qué pasó? Porque caímos, inclusive en el primer cep, 10-4, caímos de Puerto Rico. No, yo creo que empezamos el primer cepo malo. Después el juego estuvo bien, bueno, todo el tiempo. Incluso el único cepo que no estuvimos adelante fue el primer cepo. Nunca podíamos pasar. Nunca, siempre estuvimos atrás, buscando el marcador. Después los otros dos cepos, ellos voltearon el marcador y jugaron a muy buen nivel. Hicimos algunos cambios, el cuerpo técnico, algo que nosotros pensábamos que podía resultar y no se resultó. Entonces yo creo que fue un trabajo bueno de las chicas. Trabajaron bien para eso y lograron la victoria. Vimos que estuviste derrotando a Priscila Rivera, entrando y saliendo. Y también a Marte, Niverka Marte. Háblanos de ese movimiento, ese cambio que estuviste dando. No, Niverka casi siempre sale en una situación de bloqueo en la malla. Pero ya vuelve, porque ella estaba jugando, haciendo un juego regular. No excelente, pero regular. Priscila, nosotros la utilizamos en momentos claves del partido cuando la necesitamos. Sabemos que ella no está en su 100% de salud. Ella recupera aún de una virosis. Pero sabemos que es una jugadora muy importante para el equipo. Es una jugadora que lucha, que hasta con yesos puede meterla a jugar, que tú sabes que ella va a responder. Y las demás jugadoras todas tuvieron espacio para intentar jugar y cambiar la historia del juego. Vimos que le diste descanso, mucho tiempo de descanso a Gina Mamburu, quien fue pieza fundamental en este equipo dominicano, no hay dudas. Sin embargo, no se notó del todo porque ganaron el quinto set, digamos que con una ventaja de 7 puntos, lo ganaron. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, Mamburu con un tremendo torneo, tremendo torneo. Hoy ella no estaba muy efectiva. El equipo de Puerto Rico la tenía bien marcada. Ella estaba luchando, estaba haciendo sus puntos. Pero nosotros necesitamos hacer algo diferente. John Kyra entró, lo hizo muy bien, hizo su trabajo excelente. Cambió la historia del juego y no había necesidad de sacarla porque ella estaba haciendo su trabajo. Y ganamos. Marco, ¿este juego ha sido el más disputado con Puerto Rico en la historia, en lo que tú tienes al frente del sexteto? No, yo creo que no. Todos los juegos de Puerto Rico, a veces uno ve un juego 3-0, 3-1. Y cree que fue un juego fácil. Todos los juegos son muy peleados, son luchados. Sabemos que es un juego fuerte. Y ellas siempre nos quieren ganar y nosotros siempre queremos ganar. ¿Quién es la más valiosa para ti de las 12? Eso es un premio que a mí no me gusta. Porque premiar una jugadora en un equipo de conjunto, yo creo que es injusto. Porque no hay forma de uno premiar una jugadora porque nadie trabaja solo. En un esporte de conjunto no hay forma de uno hacer algo solo. Bueno, Marquez Quibier con nosotros en Vivo Deportes, señores. ¡Vamos! 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 Gracias.